Agradeciendo la presencia de su esposa e hijos, y en especial del diputado Ricardo Anaya, Francisco Domínguez, candidato a la gubernatura del Estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional, dio el banderazo de salida de su campaña, donde aseguró que presentará su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses. Francisco Domínguez fue acompañado por el candidato por la alcaldía de Querétaro, Marcos Aguilar, el candidato por la alcaldía de Corregidora, Mauricio Curi, el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, y el dirigente estatal del PAN, José Báez, en la que será su casa de campaña. Francisco Domínguez refrendó su compromiso con los queretanos. Luego, Pancho Domínguez dio el banderazo de arranque de campaña con un vehículo de transporte simbólico del inicio de campaña que la nombró la panchoneta. Francisco Domínguez recordó que la infraestructura de Querétaro tiene la huella panista, enlistando las iniciativas de su partido. Por su parte, y con la insignia, ¿ya está aquí el que va a sacar al PRI? El diputado, Ricardo Anaya, señaló que los siguientes 60 días serán de lucha en que se va a entregar el corazón por Querétaro. Finalmente, el candidato a la gubernatura panista cedió el tiempo para convivir con los asistentes y escuchar sus propuestas. Con información de Hilda Navarro, ADN Electoral.